Canal IP presenta, por el diseño internacional de las lenguas originarias, ¡Aprende mi lengua! Es tu turno, Alexia. Vamos con una palabra nashánica. ¡Hola! Ok, chicos, la palabra que les voy a enseñar es... Yotansi. 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 Yotansi significa aprender en nashánica. Se parece muy chévere que podamos aprender un poco más sobre las lenguas originarias de nuestro país. Ahora conozco más sobre nashánica. El gusto que más me gusta es matar. Me gusta mucho aprender de la nashánica. ¡Es importante aprender el nuevo ser! ¡Adiós! ¿Quieres aprender más palabras en quechua, aymarash, piboconibo o ashánica? Entonces entra a canalip.tv slash lenguas originarias y descubre sus significados. Día de las lenguas originarias, por Canal IP.